En India, otro accidente más en juego mecánico. En la reciente grabación que circula por redes sociales, se observa cómo poco a poco este comienza a desplomarse. Sin embargo, fue a mitad de distancia que cayó fuertemente, dejando varios heridos, entre ellos menores de edad y mujeres. Se observa cómo el disco rápidamente cae golpeando al suelo, lo que provocó que los tripulantes salieran disparados por los aires, dejándoles varias lesiones. Hasta el momento, se registraron al menos de 16 personas hospitalizadas, entre ellos niños, aunque la cifra podría ir en aumento. Tras lo ocurrido, autoridades dieron a conocer que iniciaron una nueva carpeta de investigación para determinar la causa del accidente. Yo soy Fernanda Arreola, nos vemos en la próxima.